¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatito! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se riza 100 gatitos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Superturbo en acción! ¡Vamos! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡No caeramos con todo! ¡Esto está chupado! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Fuego con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Los Gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Me dijeron que iba a una batalla campal y esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gacitos! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Super poder en acción! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Esto está chupado! ¡Guau! ¡Super turbo velocidad! ¡Guau! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Soy más galón que Flash! ¡Leo galón para los humanos! ¡Súper Turbonación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper Poderes! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los Super X Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los Gatitos Superhéroes! Una vez más, los Gatitos Superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! Gracias.